Y en el par de sufrir de hoy, voy a conversar con la señora Marta. ¿Cómo le va bien? Bien, obispo. Bien ahora. Bien ahora, sí. ¿Usted tuvo cuánto tiempo de sufrimiento? Tuve 39 años de sufrimiento, señor obispo. 39 años es una eternidad. Así es. ¿Cómo empezó? Empezó desde mi infancia, obispo. Nosotros empezamos, nosotros teníamos, padecía yo mucha miseria. En mi casa había mucha miseria. Mi papá tomaba mucho. Mi mamá lavaba ajeno y nosotros recogíamos comida de los mercados, de la basura para comer. Porque andábamos descalzos. En la casa donde vivíamos, luego había hasta animales, había ratas. O sea, era una miseria enorme. O sea, había mucha miseria, mucha necesidad lo que yo pasé. Golpes. Mi papá nos pegaba mucho, le pegaba a mi mamá. Eran muchos golpes los que había también en la casa. Pasado el tiempo, yo me decido casarme porque yo digo que pues yo creo que voy a tener una vida mejor si yo me caso. Si yo me salgo de la casa voy a ser mejor. Mi sueño era tener todo lo que yo padecía de pequeña. Llego a mi caso y las cosas fueron peor. Fueron empeorando las cosas porque al principio mi esposo me quiere mucho, me quería mucho. Estábamos muy bien. Andábamos muy bien, éramos muy felices, todo bien. Pero de un de repente empiezo yo a tener un problema de que se me subía el muerto. Yo me sentía así, no podía moverme, no todo. Pasó mucho tiempo así hasta que un momento, llegó el momento en que este mismo sentir, yo empecé a sentir que me tocaba ya sexualmente. Esto me trajo a que yo anduviera deprimida, triste, o sea yo tenía pensamientos de muerte porque yo no quería dormir. Obispo, era un miedo, un pavor que se llegara la noche. Yo en la noche yo ya no salía para nada porque tenía mucho miedo, mucho miedo. Yo salía y veía para todos lados, sentía que alguien me perseguía, sentía que alguien me hablaba, me hablaban, luego estaba yo sola y oía mi nombre. Yo tenía ese miedo, ese temor. Entonces a causa de eso yo tenía rechazo con mi esposo, yo no podía tener una relación con él. Él se acercaba a mí y a mí me daba mucho coraje verlo, no quería que me tocara. Él trabajaba, salía afuera. Cuando él salía, cuando él estaba afuera, yo lo extrañaba. Yo decía, ay, ¿por qué no viene? Ya debería de venir. Pero cuando él llegaba, yo me ponía enojada, de mala, yo no quería que me tocara. Yo decía, ¿por qué no se muere? ¿Por qué no se va? Ah, entonces él llegaba y él llegaba contento, me traía regalos de donde él venía y a mí me molestaba todo eso. Yo lo rechazaba, yo hasta ya pensaba, ya va a llegar, voy a inventar un disgusto, un algo para pelear con él y que no se me acerque, que no me toque. Y así era, obispo, yo peleaba mucho con él. Él llegó un momento en que él me dijo que si yo tenía otra persona, ¿tú tienes otra persona? No, yo no tengo a nadie, yo no le decía, yo no le decía nada de lo que yo estaba pasando. Pero llegaba la noche y yo empezaba a temblar, yo era mi sufrimiento las noches, yo no podía dormir. Porque yo apenas iba poniendo mi cabeza en la almohada y inmediatamente yo sentía que algo me jalaba. Me empezaba a poseer sexualmente. Yo al otro día yo amanecía con moretones en el cuerpo, así manchas amanecían en mi cuerpo. Adolorida yo amanecía. Yo ya no me quería levantar, yo me estaba ahí acostada pensando, ¿qué había pasado en la noche? Y él volvía con lo mismo, a querer acercarse y no, no, quítate, vete. Yo se los comenté a varias personas, yo busqué mucha ayuda. Incluso me invitaron a ir con brujos, que fuera con un brujo para que me sacara ese espíritu que yo traía. Fui luego, inmediatamente yo fui porque yo quería una solución. Este brujo me metió en un círculo de fuego y me dijo que iba a sacar un espíritu y que iba a meter otros y que eso se iba a acabar. No entendi. Dijo que iba a sacar... Ajá, que iba a sacar un espíritu y que iba a meter otro espíritu, este, guardián, un guardián que me iba a proteger. E lá, déjame aclarar esto. Hoy usted conoce la verdad. Sí. Pero hay personas que no conocen. Hablando de espíritu, hay dos nomás. Dos nomás. Hay el espíritu de la luz y el espíritu que no es de la luz. Hay el espíritu del bien y el espíritu que no es del bien. Hay el espíritu de Dios, el espíritu santo y el espíritu que no es el espíritu de Dios. Son dos nomás. Tratando-se del Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Tratando-se del Espíritu del mal, a un que hajan nombres distintos, es uno nomás. Es aquel que vino para robar, vino para matar e vino para destruir. Usted no conocía la verdad, porque hay muchas personas que hablan, yo creo en Dios, pero no conocen la palabra. Uno habla que cree en Dios, pero no conoce la palabra de Dios. Usted pensaba que sacando el Espíritu que estaba en su vida y reemplazando por otro, ¿Iba a cambiar? Iba a cambiar. ¿Cambió? No, al contrario, se puso peor, porque mis hijos se peleaban como dos desconocidos. Mi hija se enfermó de riñón, una enfermedad que avanzó rapidísimo, muy rápido. Mi niña tenía seis años y fue una enfermedad que ya necesitaba un trasplante. Y yo no me daba cuenta, porque yo estaba pensando en lo mío. O sea, yo por la depresión que yo tenía, yo no la veía, yo no me daba cuenta. Ella me hablaba, mami, me duele, ay, vete para allá, no me molestes, no me estés molestando. Y ella se iba y que entonces eso fue que su enfermedad avanzara, mis hijos peleando. ¿A qué grado, por ejemplo? A grado de que ella ya iba a necesitar un trasplante. ¿Iba a necesitar? Sí. ¿Ya era un caso perdido? Ya era un caso perdido. Ya era un caso perdido. Cuando yo la llevé, los médicos incluso me regañaron porque yo había perdido mucho tiempo en llevarla. Mis hijos peleaban mucho, mi esposo atormentándome a mí de que yo tenía otra persona, llegamos a los golpes, nos peleábamos así delante de ellos a pegarnos. O sea, él me pegaba y yo le pegaba a él. Yo le decía que se buscara otra mujer, sí se la buscó la otra mujer y ya después yo fui y le pegué a la mujer. Yo estaba mal, yo no estaba en mí. Yo estaba muy deprimida, tenía mucho miedo, mucho miedo. Yo tenía miedo de todo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que mi hija ya estaba muy mal, que la llevo al médico, los médicos me dicen que ya su riñón ya no tenía, que se estaba desboronando su riñón, ya no tenía remedio. Que porque yo me había tardado tanto. Entonces, ya la empezaron a hacer los estudios muy dolorosos para ella, para su edad. Unos estudios muy dolorosos que ella lloraba y me decía que ya no quería que le hicieran tantas cosas. Pero pues se las tenían que hacer. Ella dejó de ir a la escuela porque se hinchaba. Empezó a ponerse de un color amarillo y desprendía un olor feo. Ella ya a distancia ya olía feo. Perdón, color amarillo. Amarillo. Y un olor feo. Un olor feo. Ya olía a distancia, ya olía feo. Entonces, ella decía que ya no quería ir a la escuela porque sus amiguitas se burlaban de ella, de que siempre olía feo. Y es que sí, sinceramente sí olía feo la niña ya. Cuando nosotros vamos con el médico, dice el médico que pues la niña ya no, su riñón ya estaba desboronado, ya estaba muy mal. La niña ya en la noche también ya veía, gritaba ella que veía arañas. Ella decía, mamá, yo veo arañas, se me suben las arañas. Ella gritaba. Y yo no sabía qué hacer, o sea, yo qué hago. Ya no, yo la verdad, yo ya lo único que pensaba era en morirme. Yo dije, no, yo creo que yo me muero. ¿La vida económica cómo estaba? No, pues la vida económica estaba bien de primero porque mi esposo trabajaba, ganaba bien, tenía dinero, pero ni con eso a nosotros nos alcanzaba para poderle pagar a ella un tratamiento por fuera. O sea, nosotros teníamos que estar en el seguro social para que ahí le hicieran todos sus estudios. Entonces, a raíz de todo eso, pues yo me, yo busco ayuda por todos lados, por todos lados. Fui, le digo, fui a brujos, fui a este, fui con este psicólogos. O sea, yo busqué en una iglesia tradicional, busqué también ayuda. O sea, yo busqué ayuda por todos lados. Que alguien me ayudara, me dijera, ¿por qué yo sentía todo eso en mi cuerpo? ¿Por qué estaba yo pasando eso en las noches? Que era lo que me atormentaba. Yo le comento a una de mis hermanas, le digo, mira, ella era la que sabía todo, nadie más que ella. Sabía todo lo que a mí me estaba pasando. Y entonces, pues, ella me da una solución, me dice, mira, yo te voy a decir una cosa. Está pasando un programa en la tele, pero yo de una vez te digo que es de los hermanos. Y, pero pues ahí pasan muchas cosas, a lo mejor ahí te pueden ayudar. Y me dice... Déjame aclarar esto, porque usted necesitaba de ayuda. Yo necesitaba de ayuda. No, no de palabra de consuelo. No, no. Palabra de consuelo no iba a servir de nada. Palabra de consuelo y nada sería lo mismo. Ella necesitaba de ayuda. Y es esto que hacemos en la universal. Cuando uno llega a la universal, uno no recibe una palabra para justificar el sofrimento y quedar-se de acuerdo con el sofrimento. Por ejemplo, es su cruz. Usted nasceu para sofrir. Jamás, usted recibirá una palabra que justifique el sofrimento. En la universal, usted recibirá ayuda. Ajuda. Y tampoco palabra de consuelo. Por ejemplo, usted llega desesperado. No sirve de nada que yo empiece a jorar con usted. Yo puedo hasta jorar con usted. Pero su vida va cambiar? Su vida no va cambiar. Entonces, quien llega la universal, recibe ayuda. A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios que garantiza que los imposibles para los hombres son posibles para Dios. Su hermana habló de la universal para usted? Del programa. Del programa. Del programa. Ella me dijo que ya había un programa en la tele, pero que me dijo ella, pero es que creo que de los hermanos, me dijo ella. A lo mejor ahí te pueden ayudar, me dijo ella, deberías de verlo. Pero lo raro de esto es que cuando a mí me dijeron del brujo, yo fui al otro día rápido. Y cuando ella me dijo del programa, yo tardé en verlo. O sea, no quería yo verlo, porque dije no, porque pues cómo vamos a ver, yo creo que de los hermanos, no. O sea, por lo que entiendo, para buscar a los brujos, usted buscó en el otro día. Luego, luego, al otro día tempranito me fui. Y para venir a la universal, no? No. ¿Por qué no? Porque no tenía yo creo que la confianza o el miedo o el qué dirán. O sea, todo eso era lo que yo creo que mi mamá qué va a decir, mi familia qué va a decir. O sea, eso era lo que yo creo que me detenía a no buscar la ayuda. Ajá. Entonces, yo en ese tiempo que yo esperé, que fue como un mes más o menos, fue peor mi sufrimiento en las noches, porque ya no nada más me tocaba, sino que ya me poseía sexualmente. O sea, ya me tomaba como mujer y a mí me daba mucho asco, mucho asco, porque yo sentía. Entonces, una noche anterior yo ya no me quise dormir, me senté en el sillón y dije no, yo no me voy a dormir. O sea, ahora yo no duermo, yo no duermo. Y se quedó la tele prendida sin que yo me diera cuenta, yo no me daba cuenta. Ya en la noche yo, yo en las noches yo ya perdía la noción, ya no, ya no sabía yo nada. Y sin darme cuenta la tele se quedó prendida y yo estaba en el sillón agachada, que me quería vencer el sueño, pero yo no, yo me quedaba viendo. En eso yo no estaba viendo la tele, pero yo escuchaba lo que decían y escuché un testimonio, una señora que estaba hablando como que si era yo. Entonces eso fue lo que me hizo voltear a ver y quedarme atenta. Pero yo no sabía qué era, o sea, yo ya vi a medias el programa, yo no lo vi del principio que yo lo estuviera viendo. Y yo me quedé y la vi y yo dije, ay, que diga con qué doctor fue, a qué clínica fue. Entonces cuando dijo la señora que fue en la Iglesia Universal, me volví otra vez a desboronar. Dije, ay, no creo, ¿cómo? ¿Cómo en una iglesia? No, ay, no, yo no creo. Y todavía me puse renuente. Pero creía en los brujos. Pero creían los, sí, sí, yo creo que si hubiera dicho que era un brujo. Ajá en los brujos, ¿usted participaba de trabajos? Sí. ¿Qué clase de trabajos, por ejemplo? A mí me hicieron, ahí le digo, me hicieron el fuego y me hicieron así el brujo, orutaba en todo mi cuerpo. O sea, sí, hacía como que orutaba en todo mi cuerpo y como que me iba como jalando, chupando y orutando. Era lo que hacía en mi cuerpo para sacar supuestamente el espíritu que me tocaba en mi cuerpo. Y usted creía. Sí. Creía en aquello que no tenía ningún apoyo bíblico. No, ningún. ¿No es esto? Sí. Pero en la palabra usted no lograba creer. No. Entonces ya cuando la señora dijo, este, dije, bueno, pues no pierdo nada, voy a intentar, voy a, como pusieron un número telefónico que habláramos, si nosotros teníamos algún problema ahí, dije, bueno, pues a ver, no voy a, no pierdo nada, voy a marcar. Hasta porque la hija ya estaba amarilla. Ya, ya. El olor era un olor feo. Sí. Al borde de la muerte. Sí. Ajá. Así es, al borde de la muerte que ya estaba mi niña, ya no, ya yo la veía acostada y hinchada, ya no se podía levantar luego. Entonces, eso me hizo también agarrar el teléfono y marqué. La persona que me contestó me dijo que, que qué hacía yo esta noche, porque yo no estaba dormida. Entonces yo ya le comenté lo que me estaba pasando, le dije, no, yo no me quiero dormir. ¿Por qué no se quiere dormir? Y yo le dije, porque algo me toca, algo me hace cosas. Entonces él, pues yo creo que de momento había pensado una persona, ¿no? Pero quién es, un familiar, un amigo, un algo, no, no sé qué es, es algo que me agarra dormida. Entonces me dijo, mire, yo le voy a hacer ahorita una oración por teléfono y usted va a dormir, va a ver que usted va a dormir. Duérmase, usted duérmase. Me hizo la oración por teléfono. No, no, fue una maravilla, porque yo dormí como nunca en la vida yo había dormido. Fue una cosa tan bonita que sentí en ese momento, que sin querer me quedé dormida y no desperté hasta el otro día y no me pasó nada. Ahí fue donde yo dije, ay, no, yo voy a ir, porque yo, no, 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 esto es una maravilla. Yo me sentí muy bien. Si por una oración por teléfono, porque me dijo, mire, yo la espero mañana, venga mañana a la iglesia. Yo mañana aquí me busca y no, pero yo dije, bueno, ya me dormí. Sin darme cuenta yo me dormí, no, fue una maravilla. Yo dormí toda la noche y al otro día contenta, contenta, le dije a mi esposa. Sra. Marta, yo estoy leyendo aquí su problema no era el tormento espiritual. Su problema no era en el matrimonio. Su problema no era con su hija, que iba a morir. Necesitaba de un trasplante. Sí. Su problema no era económico o familiar. El problema más grande que usted tenía, fue que usted necesitó ver para creer. Para creer. Hay muchas personas así. Tardan para venir porque quieren ver para creer. Pero con Dios no es así. Con Dios hay que creer para ver. Voy aclarar esto. ¿Usted tardó cuánto tiempo más o menos para venir? Un mes. Un mes. Hay personas que en este mes que usted tardó. Esas, cuando ojeron hablar de la universal, no tuvieron condiciones de ver nada. Pero llegaron porque crejeron. Y porque crejeron, lograron ver. Y usted tardó un mes. Pero gracias a Dios que usted llegó. Sí. Tardó pero vino. Sí. ¿No es esto? Sí. Entonces yo llegué feliz. O sea, yo dije, no, aquí se me van a ayudar. Yo llegué confiando, creyendo. Y cuando yo entro a la iglesia, pues no veo nada. No, yo busco santos, yo busco algo, no veo nada. Y este, pero yo creo, busco a la persona que me atendió y todo. Y este, y me hace la oración y yo sigo perseverando. Yo hago mis oraciones como me dijo. Yo obedezco lo que me dice. Yo hago oraciones, hago mis cadenas de liberación. Llevo a mi hija la sanidad. ¿Usted trajo a su hija? Sí, traje a mi hija, traje toda a mi hija. Es un detalle que hace toda la diferencia. ¿Usted la trajo? Sí. Ajá. Traje a mi hija, hicimos la hora, hicimos las cadenas de sanidad para ella. Hicimos de todo, o sea, hice de todo. ¿Por qué? Porque yo ya tenía un tiempo, mucho tiempo de sufrimiento. Entonces las cosas, yo sabía que no se iban a dar de la noche a la mañana. No era la sanidad de mi hija ni la liberación mía. Yo tenía que llevar un proceso, yo tenía que hacer muchas cosas para poder yo conquistar lo que yo quería. Y la conquista fue que a veces yo ni cuenta me daba de las cosas, cómo iban cambiando las cosas. Cuando yo menos, ay, pero si yo tenía esto y ya no lo tengo, o sea, ¿a qué hora se fue? No, no, no me daba cuenta. Yo seguía en mis oraciones, mi hija también. Llegamos el día de su tratamiento, de su último estudio para que ya nos dieran la, para que la pusieran en la lista de espera. ¿Espera de qué? De trasplante, porque la iban a apuntar en la lista, pero le hicieron el último estudio. De ese estudio dependía si la ponían en lista o ya no. Entonces ese día fuimos por el estudio, el médico me da el estudio, yo veo que el médico habla y me dice que qué le hice a mi hija y señora y me jalonea y me dice. Y yo, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué me estás preguntando? Otra doctora viene y le pregunta, doctor, ¿qué pasa? Le dice, y la doctora me dice, madre, ¿usted qué le hizo a su hija? Pues, ¿qué le hice de qué? O sea, yo espantada, pues, ¿qué le pasó? Y veían la computadora y veían sus papeles y todo. Y el doctor me dice, pues, su hija ya no tiene nada, aquí está su estudio. Pues, yo me quedo así, pues, ¿cómo que? No tiene nada, o sea, ¿cómo? Y fui con otra doctora, porque el doctor yo lo vi muy molesto, entonces yo fui con la otra doctora, yo dije, pues, a ver que me explique. Y me dice, no, dice, su riñón está funcionando muy bien. No necesitó de trasplante. No necesitó de trasplante, se le quitó el dolor amarillo. El color amarillo desapareció. El olor fue lo primero, lo primero que nosotros nos dimos cuenta en los primeros meses que estuvimos participando y haciendo la oración, que el olor fue el primero que se le desapareció. Ella ya no olía feo. Y no nos habíamos dado cuenta, hasta que yo le dije, oye, hija, de veras, tú ya no hueles feo. Y yo la olía, y no, ya no olía feo. Su vida, su vida ha tenido un color amarillo, su vida ha tenido un olor feo, esto puede cambiar. Usted por la fe, usted por la fe, puede cambiar el olor feo de su vida y el color amarillo de su vida. O sea, un milagro. Un milagro. Un milagro. Un verdadero milagro. ¿Qué más cambió en su vida? También cambió mi matrimonio. No, mi matrimonio. Ahora... Que también, perdón, que también tenía un color amarillo. Amarillo y también olía feo, porque sí estaba feo. Cambió mucho, mucho. Ahora mi esposo y yo nos llevamos muy bien, estamos muy bien, muy felices. Entonces, ahorita lo principal de mi hija es que hasta ahorita, y ella tiene 21 años, y hasta ahorita no ha visitado un médico para riñón de nada de eso. Ya no le duele a nada. Mi esposo y yo estamos muy bien. Mis hijos no se llevan de maravilla, ya no son los enemigos que eran antes, que estaban también. Estaban igual, amarillos, y olían feo, porque era un caos. Cada que se encontraban en la casa, parece que se encontraban enemigos porque se pegaban feo. Entonces, pero ahora, gracias a Dios, y a esa decisión que tomé de levantar el teléfono y hablar, me cambió la vida completamente. Y venir, y venir, y creer. Porque hay muchas personas, usted se quedó un mes, pero hay personas que hacen un año, dos años, tres años. Usted tomó la decisión y Dios obró. Los tormentos espirituales desapareceron? Totalmente, totalmente, los tormentos espirituales terminaron, acabaron, me sanaron, me sané yo por dentro, porque yo me sentía mal, yo me sentía sucia, yo no quería que nadie me tocara. Entonces, acabó todo eso, todo eso fue lo que se, fue lo primero que yo vi, que se acabó todo eso, esos problemas espirituales se acabaron por completo. Vida económica próspera? Próspera, gracias a Dios estamos bien. O sea, todo cambió? Todo cambió, gracias a Dios, ahora estamos felices, felices, de verdad, yo puedo decir que gracias a la iglesia, gracias al Centro de Ayuda Universal, mi familia ahorita está muy feliz y yo también estoy muy contenta. Señora, que Dios la bendiga mucho más. Gracias.